en Tonto. 28 minutos han pasado de las 10 de la mañana, retomamos el móvil con Iván López porque también está con más información en este momento desde la ciudad de San Luis, recordemos que nosotros la anticipábamos, tenemos marcha y ahí está Iván. Iván, ¿nos escuchás? Sí chicos, aquí estamos, bueno, seguimos con más información a través del móvil vivo de Radio La Finur, en esta ocasión estamos en la ciudad capital de San Luis frente a lo que sería el Poder Judicial por calle Rivadavia entre 9 de julio y 25 de mayo, bueno, trabajador del sindicato de la UOCRA, en este caso, manifestándole frente al Poder Judicial en rechazo a esta medida cautelar donde, bueno, ellos se ven ampliamente perjudicados ya que se paraliza la obra pública en toda la provincia de San Luis. Vamos a hablar con este, uno de los integrantes del sindicato, José Laron, este, ¿cómo le va? José, buenos días, estamos en vivo para Radio La Finur. Bueno, que nos comente el motivo de esta movilización. Bueno, el motivo de esta movilización como es el dominio público la medida que puso la justicia sobre la obra pública no inquieta demasiado porque hay que tener en cuenta que el trabajador vive al día y nosotros no somos los trabajadores y ellos están esperando la quincera para poder llevar el pan y la leche para sus hijos y estas medidas solo en tal vez en la obra pública en la obra pública lo vemos perjudicados y todo el sector de los trabajadores no salen con esto los daños colaterales que produce el índice de la producción. ¿Cuántos son los trabajadores que se estarían en el viento perjudicados por esta medida cautelar de la justicia? Bueno, en forma los que hoy están trabajando son obras que se van terminando y a medida que se van terminando esos trabajadores van ingresando a otra obra. A entrenar esa obra no sabemos cuánto de daño que nos pueden hacer porque en definitiva los 3.700 3.800 trabajadores que tenemos en la provincia directamente en la obra pública no sabemos cuál es el destino y cuándo si toman este tipo de medida cuando se vuelven a reactivar. Eso significa que nosotros corremos el riesgo de nuestros trabajadores durante diciembre sin dinero para llevar el sujeto a su casa con la crisis que hay es tremendo. Es una medida absurda que va más allá de los políticos que es nuestro es un asesoramiento para defender nuestros trabajadores y es que se va a compartir en los militares que tenemos. Bien. Chicos, lo está escuchando el integrante de la UOCRA José Aarón. Bueno, Aarón, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Sergio Bastías, Omar Riera, Dayana Holguín acá en Radio La Finur. Bueno, recién han llegado o esperan que lleguen y se concentren más trabajadores. Digo, decías vos, ¿no? De la paralización. Pero digo, es la paralización en toda la provincia porque en toda la provincia hay obras y la obra pública es, lo digo, lo decimos siempre, lo destacamos, trabajo directo, indirecto, porque también se benefician otros sectores de San Luis. Aarón. Sí, bueno, este es el absurdo que nosotros no entendemos, es decir, vayan los avatares políticos de la diferencia y demás, no entendemos cómo se puede tomar este tipo de medidas y estamos reclamando ante la justicia que se reveja el caso. porque lo que afecta es tremendo, no solamente a nuestros trabajadores sino la cadena que hay en la industria de la conducción que está tratando todo eso. Es una medida que va a afectar profundamente la economía de la provincia. Aarón, ¿cómo le consulto? ¿Van a presentar algún escrito a la justicia o esperan ser recibidos por alguien de la justicia? ¿O va a ser una simple manifestación, digamos? La justicia nos atienda, hemos presentado ya las medidas y nuestros legados están trabajando sobre el tema y peticionando que se reveja la medida. Bien. Bueno, de todos los lugares, ¿no?, le han transmitido a la UOCRA de los distintos lugares, de distintos puntos de la provincia, los trabajadores han transmitido la preocupación, ¿no? Sí. Los trabajadores de las construcciones de estos chicos hoy dejaron y le pedimos a las empresas que los liberaran para que pudieran venir algunos compañeros a manifestarse. Obviamente que no está toda la UOCRA representada acá, pero por lo menos para hacer presencia y hacerles reflexionar sobre esta temática que han tomado que están tan imperfectas. Claro. Ustedes están defendiendo por supuesto a los trabajadores como debe ser porque es el sindicato de la construcción, pero han dialogado también con los empresarios. ¿Qué les han dicho los empresarios? ¿Ustedes le han transmitido algo? Bueno, vamos a seguir atentos a las medidas que tome la justicia. Supongo que esta medida está apelada. Nosotros vamos a acompañar la apelación a fines de que se revea la situación. Esperemos que reflexionen pronto y les llamemos tranquilidad a nuestros trabajadores. Bueno, muy bien. Gracias, Aarón. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir atentos ahí que pasa con la situación. Pero la idea ¿cuál es? ¿Hasta qué lo se van a manifestar allí? ¿Hasta que tengan alguna respuesta? ¿Cuál es la idea, Aarón, por último? Bueno, primero agradezco a ustedes que estén presentes y atentos a esta situación que perjudica a tanta gente. Así que la agradección somos nosotros de nuestra institución por cubrir este tipo de reclamos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ahí estaba. Iván, te escuchamos. A ver, nos quedamos ahí un rato más para poder mostrarnos la gente que ha llegado a distintos lugares me parece, ¿no? Sí, sí, aquí estamos, chicos. Bueno, los escucho un poco bajo yo, producto de la misma ruida de fondo, pero sí, hay más de 150 trabajadores de la construcción de la albañilería, un oficio tan importante, ¿no? Es que, por supuesto, bueno, están reclamando, están rechazando esta medida cautelar que ha tomado la justicia provincial. Vamos a ver lo que sucede. En principio, van a estar aquí hasta horas del mediodía. Lo que sí hay que mencionar es que está cortado el tránsito en calle 9 de julio y Rivadavia, o sea, quien venga por Rivadavia va a tener que desviarse por 9 de julio hacia el este, al igual que aquellos que vengan por calle 9 de julio. Van a tener que continuar por la misma 9 de julio hacia el este, no van a poder doblar hacia lo que sería calle Rivadavia hacia el sur. Es importante mencionar esto porque aquí recordemos que pasan muchos colectivos de diferentes líneas de Transputano y obviamente hay desvíos en el recorrido que es habitual todos los días. Bueno, muy bien. Bueno, allí sigue siendo la gente. Obviamente, después vamos a despedirnos ahí mostrando un poco más de cerca y cómo se va viviendo todo. ¿En la punta cómo seguía la situación? Bueno, en la punta estaban hasta recién que tuvimos nosotros porque venimos de allá directamente en un viaje charter se podría decir. Bueno, aguardando de que el intendente Martín Olivera lo atienda, estaba él allí junto al intendente electo Ayala. Bueno, la gente de antes San Luis estaban esperando para ver si iban a tener una reunión o no en el transcurso de la mañana. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué dice, qué pasa con Gatica, qué pasa con los trabajadores en la punta. Mientras tanto, bueno, vos estás mostrando ahí cómo se están manifestando los trabajadores de la construcción con la UOCRA, que es el gremio que los representa también, frente al Poder Judicial aquí en pleno centro de la ciudad. Bueno, ahí está. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Iván? No, nada más para agregar, chicos, por ahora las puertas del Poder Judicial que permanecen cerradas y que, bueno, los trabajadores del sector, en este caso de la construcción, se siguen manifestando aquí en las puertas del Poder Judicial. Muy bien. Bueno, volvemos en un ratito si es necesario para ver cómo sigue esta situación. Ojalá, ojalá, no sé, por ahí que eso, de acuerdo a lo que ha presentado, la apelación que ha presentado el gobierno, puede haber alguna respuesta hoy. Pero bueno, sí, te escucho. Sí, decía que, bueno, ante cualquier novedad vamos a saltar nuevamente de aquí, pero bueno, esto va a continuar, como decíamos, por varias horas más. ¿Algún testimonio de que quieras en el final de alguna persona y de algún trabajador a ver qué piensa? ¿Cómo le va, señor? Pues diga, no pasa en vivo para Radio La Frida Urbana. ¿Qué piensa sobre esta medida que ha tomado la justicia, digo, para el sector? Y lo que pasa es que estamos todos con el mismo problema. Por eso, se han parado ahora, mucha gente es ocupada y cómo está el país y la economía. Yo pienso que todos tienen derecho a reclamarlo. ¿Usted hace cuánto que está en este oficio tan importante como es la construcción a la bañadería? Sí, ya hace más de 20 años, más de 20 años, ya hace más de 20 años. Así que estamos bien acá, apoyando para que nadie se quede sin laburo, por supuesto. Bueno, actualmente ¿dónde trabaja? ¿De una empresa privada? Sí, de una empresa privada está trabajando así. Está bien, así que estamos apoyando a la gente y bueno, esperando que se ve más adelante, como todo. Bien, muchas gracias, le agradezco. bueno, la palabra de algunos de los trabajadores dando su opinión. Muy bien, bueno, vamos a ver ahí, entonces, cada uno da su punto de vista. Si tenés algo más bien, si no, bueno, estaremos atentos allí y volveremos cuando lo dispongas. Perfecto, chicos, nosotros vamos a estar en contacto nuevamente cuando haya más información desde las calles de Saber Capital y de toda la provincia. Bueno, muchas gracias, Iván López de la calle. Bueno, ahí está la situación, trabajadores de la construcción junto a la UOCRA, bueno, se han movilizado, se están reclamando frente al Poder Judicial en contra de la medida cautelar resuelta por la jueza Bona y, bueno, a un pedido que había hecho con anterioridad el diputado nacional Claudio Poggi, ¿no? Bueno, recordemos también que el gobierno ha apelado, en este caso, la cautelar y también ha pedido la recusación de Bona. Ahora, el expediente está tramitándose en el juzgado laboral número uno en este caso de la doctora Pérez del Viso quien tendrá que resolver, ¿no? Con respecto a esta apelación que ha hecho el gobierno. Ojalá que resuelva lo más rápido posible porque esto es el comienzo, si no, la situación se va a agudizar en toda la provincia, te digo, y es lógico porque afecta a todos los puntanos. Así que se tiene que resolver de inmediato. Son cosas que si bien la justicia tiene sus tiempos, ¿viste? Es un latiguillo que se dice, no, bueno, que esos tiempos que a veces son eternos tendrán que reducirse lo máximo posible y dar una resolución inmediata a este conflicto que tiene paralizado a gran parte de la provincia. Bueno, volvemos en un momento cualquier, si hay alguna otra novedad, Omar, Omar, Iván, así que gracias, buen laburo esta mañana también, separamos nosotros, ¿te parece, Ezequiel? Dale. Gracias. Gracias.